Por los últimos meses se han incrementado las denuncias de residentes del corregimiento de Pueblo Nuevo por la inseguridad en el área. Sobre todo la tónica por estos días son los robos en áreas residenciales. Algunas personas incluso ingresan a PH, zonas que tienen seguridad. ¿Qué está haciendo entonces el representante del sector? En este sentido está con nosotros Carlos Tito Lí, bienvenido a Nexnoticias. Le agradezco estar esta mañana con nosotros porque se ha implementado un ambicioso plan de seguridad y quiere usted dársela a conocer entonces a los residentes de Pueblo Nuevo. Bienvenido. Sí, como no, muchas gracias por la oportunidad. Definitivamente hemos estado recibiendo dichas denuncias de los residentes donde se ha iniciado para nosotros un programa totalmente relevante e innovador en el corregimiento de Pueblo Nuevo donde vamos a hacer una inversión de 300 mil balboas para invertir en una cámara de videovigilancia que va a estar ubicada en aproximadamente 16 sectores del corregimiento de Pueblo Nuevo. Pero adicionalmente vamos a tener un gran centro de monitoreo con la colaboración de la policía para darle mayor seguridad preventiva a nuestros residentes. No solamente nos vamos a dar cuenta de las situaciones y de los delincuentes que delinquen posteriormente a la situación, sino antes. Donde algún morador tenga alguna situación que es extraña, nosotros vamos a poder preventivamente solucionar la situación. Ahora, ¿cuánto es la inversión para este proyecto? Y veo que tienen ustedes puestas la fe en estas cámaras de videovigilancia, sin embargo la experiencia en otros sectores nos dice que no ha sido del todo efectiva por la falta del seguimiento de esas imágenes que se captan a través de estas cámaras de videovigilancia. ¿Qué tienen previsto en este sentido? Sí, definitivamente es la situación actual, de que los sucesos se dan y posteriormente entonces entra la policía. Nosotros estamos haciendo lo inverso, vamos a tener posteadas las cámaras de videovigilancia, pero este centro de monitoreo va a ser de prevención, que vamos a estar monitoreando minuto a minuto todo el corregimiento de Pueblo Nuevo y vamos a poder percatarnos de cualquier situación irregular dentro de los sectores. Y esto nos va a permitir la rápida acción de la policía para detener a los delincuentes. ¿Cuánto se está invirtiendo? Actualmente estamos pensando 300 mil balboas, ya estamos iniciando lo que va a ser la estructura formal del centro de monitoreo que va a estar ubicado en la antigua estafeta del Correo de Polonó, ahí aledaño a la Policía Nacional. La ubicación de las cámaras de seguridad, áreas públicas, paradas, más o menos, ¿qué tienen previsto en ese sentido? Tenemos en puntos estratégicos, estamos cubriendo la mayoría de los sectores del corregimiento de Pueblo Nuevo, calle 17, Vista Hermosa, la 12 de octubre, el comercial Panamá, Yato Pintado y La Sabana. Sectores prioritarios donde estamos recibiendo que día a día están entrando los delincuentes a los PH, y esta situación crítica nosotros tenemos que aliviarla con algo más de implementación de seguridad. ¿Se estima cuántas cámaras se van a colocar en estas 24 comunidades? Efectivamente, 16 cámaras de videovigilancia que van a estar apostadas en todos estos sectores del corregimiento. Ok, esperemos entonces que de los resultados esperados hablemos un poquito de descentralización, que es el tema por estos días para los representantes, también para los municipios. Ustedes ya han recibido fondos de la descentralización, ¿cómo avanza el tema en Pueblo Nuevo? El tema de descentralización es un tema que yo creo que hay que darle a la opinión pública a la situación como es. Primero, se aboca a una situación de que tenemos que hacer una consulta ciudadana a los moradores para que ellos elijan los proyectos. Luego que decidimos los proyectos, los presentamos al municipio, quien es quien es que administra todos los fondos públicos y hace las licitaciones correspondientes. En Pueblo Nuevo estamos licitando la ampliación y la construcción de un comedor infantil donde vamos a tener a 300 niños asistiendo gratuitamente, diariamente. Pero igualmente vamos a renovar todo lo que vas a hacer, algunas aceras que le van a permitir el libre tránsito también. Pero ya los fondos de la descentralización se canalizaron o todavía no? Los fondos están viables, simplemente ahora estamos esperando que la administración municipalista haga las licitaciones correspondientes para que la empresa entonces se le otorgue las obras que hemos asignado. Me están pidiendo tiempo ahora, pero no me puedo quedar sin consultarle. Este proyecto de seguridad en el área de Pueblo Nuevo ha pasado a licitación. ¿Qué se tiene previsto respecto a la transparencia? 16 cámaras, 300 mil dólares con un centro de operación. ¿Dónde se pueden ver cómo está la inversión de estos fondos? Sí, los fondos van a ser de la partida de inversión de la Junta Comunal de Pueblo, no? Sin embargo, nosotros tenemos que hacer esa consulta a Contraloría para que exista la transparencia total, levantar un pliego de peticiones y que tenga el refrendo de Contraloría y que sea públicamente y participe en todas las empresas a nivel nacional. Y la que gane con el mejor precio y la mayor oportunidad para llevar a cabo esta compra definitivamente será la creadora. Por último, lleva usted tres periodos como representante en Pueblo Nuevo. Es usted PRD y por estos días el PRD recibe muchas críticas respecto a si es gobierno o si gobierna o es oposición, ¿iría usted nuevamente por este cargo en este sector y cómo ve las probabilidades dado que hay críticas al partido? Aspiramos nuevamente a ser representante de corregimiento, gracias a Dios y esa oportunidad que nos han dado los residentes. Y en cuanto a la posición del PRD, queremos decir claramente que el partido nuestro es oposición y efectivamente la visión que hay es que tengamos nosotros la oportunidad de gobernar y llegar a esa construcción social que necesita el país actualmente en el 2019. Le agradezco estar con nosotros esta mañana, Carlos Titoli, representante de Pueblo Nuevo, hablando de los proyectos que se tienen previstos para este sector. Gracias por estar acá. Gracias.